Bintubar. Cuando alguien va a elaborar chocolate desde la planta, o sea, llámese agricultor, hasta convertirlo a chocolate, su actividad ya no se llama Bintubar, sino se llama Twintubar. Entonces, yo haré Bintubar porque yo he comprado el grano, yo he comprado el Nips, ya el Nips tostado, ahora no haré de eso, ya tengo el Nips, por lo tanto mi actividad no es Twintubar, pero si un agricultor que hoy me esté viendo y tiene una máquina de estas, solo de estas, o simplemente un molinito, puede ser Twintubar porque él siembra el cacao, entonces tiene toda la cadera completa, toda la cadera completa. Dice, eh, Dinson, sí profesor, porque con falta de conocimiento solo, solamente el cacao ahora puede, se puede elaborar, no entiendo, sí profesor, porque con falta de conocimiento solo de 20 el cacao ahora podré elaborar mi chocolate. Sí, es cierto, si no tengo el conocimiento, pues va a haber mucho error, no sabemos por dónde ir, no sabemos cómo fabricar teniendo la materia prima. Yo por citar un ejemplo, yo cuando voy a mi tierra, si hay algo a mí que me desespera en mi pueblo, es que no entiendo cómo la gente, teniendo tanta materia prima, no puede investigar qué más hacer con la materia prima, en Piura hay muchos limones, hay mucho banano, pero el único producto al que le saca provecho es al cacao, cuando hay tantas, eh, tantas formas de transformar al producto y convertirlo en un producto de gran valor, en una cadena de gran valor. Nelly da, un gusto seguirlo, chef, el cacao es un fruto muy sabroso, siempre haciendo chocolate en casa en molino, chupar cacao era lo máximo, he disfrutado todo este proceso. Entonces, Nelly ya sabe de lo que estamos hablando, y uno de niño jugaba a poner todas las masoncas, una torre de cacao, bueno, eso era mi juguete, yo me acuerdo mucho, mi infancia, mi juguete era los cacaos. Y lo único que complicaba era los zancudos, bueno, cuando uno iba a la chacra a cosechar, avance un poquito, y podía, y podía estar horas de horas chupando cacao. Algún día llevaré a mis hijas para que puedan hacer ese proceso, y seguro que lo van a disfrutar, algún día. Dice a mí, chef, ¿cómo se consigue el cacao de diferentes regiones? ¿Cómo se contacta con proveedores? Soy de Lima. Muy bien, en el grupo que vamos a crear, yo les voy a dar unos contactos de agricultores y de comunidades cacauteras que están tanto en Masamari, donde está el ingeniero Cleber, no me acuerdo el apellido del ingeniero Cleber, después tienes en Piura, de Asprobo, de Asdeme, que están en Piura, tengo una de Tocache, tengo otra comunidad que está en la convención, tenemos la de Chasuta, de las Miskis, tenemos la de Pucacaca, en Tarapoto, y en varios lugares donde yo he ido a capacitar y donde he ido a aprender del agricultor, tengo muchos contactos y les puedo dar para que ellos mismos le provean el cacao, y ustedes hagan el Bintubar, y ellos les dejen el espacio para que ellos le provean la pasta. Pero ahora, ahora entraremos aquí. ¿Tenés más comentarios? Sí que vacilo con agua porque voy a respirar mucho. Y para potenciar esto que les decía, acá dice, a ver, dice, unas 100.000 flores brotan al cabo del año, es justo lo que les hablaba, pero en la naturaleza no se poliniza ni un 5% de las mismas a través de las moscas o los mosquitos que son los que nos encargaron de la polinización de este fruto. ¿Qué más tenemos importante acá? Acá tengo un dato importante. Dice, la mazorca puede medir de 10 a 20 centímetros de longitud, pues hay mazorcas chiquitas como hay mazorca grande. Por lo general, las mazorcas más chiquitas pertenecen a los granos criollos, que ahora hablaremos, los granos criollos. Y las mazorcas más grandes, por lo general, son forasteras, son trinitarios o son híbridos. Algunos son híbridos o son mutaciones de los trinitarios, que son unas mazorcas. En la Amazonía hay mucho, mucho, mucho híbrido y mucho forastero. Y hablaremos por qué. Porque se ha ido perdiendo un poco la esencia de un cacao criollo. Y es justamente porque al agricultor toda una vida se le ha pagado muy mal. Y al agricultor no le queda más remedio que sembrar productos que le rindan más volumen que calidad. Y es porque con justa razón. Acuérdense que en Chacra un cacao en baba lo pagan baratísimo. 7 soles el kilo, 6 soles el kilo, 5 soles el kilo, 8 soles el kilo, 10 soles el kilo como máximo. Fresco. ¿Y cuánto se vende un kilo de chocolate? 60 soles, 70 soles. Yo digo, ¿por qué un agricultor que siembra la planta, que la cuida, que la riega, que la protege de los vientos, de la lluvia, de las enfermedades, de las plagas, que pasa toda una vida detrás de una planta, ¿por qué a él se le tiene que pagar 7 soles un grano? ¿Por qué no puede costar 20 o 25 soles? ¿Por qué el que tiene la máquina como esta gana más el triple de lo que debería ganar un agricultor? ¿Por qué? Yo no encuentro una explicación lógica. Yo he tratado de buscar, justamente, un programa que se llamaba Ruta de la Pastelería, en que hablaba mucho de que por qué nosotros podemos ser tan solidarios en este sentido y permitirlo, ¿no? Que finalmente el agricultor te venda un cacao y se le malpare un grano a ese precio tan irrisorio. Y la verdad que eso para mí es muy injusto, porque en una planta no nacen un año. ¿O quién siembra un cacao ahorita y al año está cosechando? Nadie. Un cacao, pasan años. Y eso, si no se le mueve la planta, si no se le pudre, si hay una inundación, si pasa, no sé, una plaga y se echa a perder todo. Entonces, yo creo que es momento de tomar un poco de conciencia y ser un poco empático también con el hombre que realmente cultiva, siembra y que para mí es la parte y la pieza más importante dentro de la cadena productiva. Y lo digo esto con razón de causa. Y lo digo porque mi papá es agricultor. Y lo digo porque él siempre está pendiente de las plantas. Y lo digo porque siempre que he viajado a las comunidades, tanto cacauteras, cafetaleras, bananeras, siempre ha pasado por esto, siempre es lo mismo. Y eso solamente es en el cacao, pasa en todos los productos que siembra el agricultor. Así que quiero que este curso no solamente sirva para aprender, sino sirva para crear conciencia de lo que vamos a hacer a partir de ahora como personas, como sociedad y como país. Eso es muy importante. ¿Listo? Ahora hablaremos del cacao blanco. El famoso cacao blanco porcelana, que está ahí mucho en Maracaibo, en América del Sur, hay bastante porcelana. En Piura tenemos el cacao criollo, pero no es de la categoría porcelana, es el cacao criollo blanco. Y es justamente por el color, por el color que tiene. Luego acá nos dice que más o menos una mazorca, un peso de 300 a 500 gramos puede pesar. Luego también nos habla... Habla de 300 a 500 gramos que puede pesar la mazorca. Y ahora vamos a hablar de los tipos de cacao. ¿Cuántos tipos de cacao tenemos? Bueno, voy a hablar de tres, los más conocidos, los tres que yo conozco y con quienes yo he tenido más actividad. Y estos son los criollos, los granos criollos, que son los granos líder por excelencia en calidad, ricos en aromas, en sabores. Es un cacao que no es muy resistente a las plagas, a los aguaceros. Es un cacao sumamente para cuidarlo, es muy cuidadoso. Es un cacao pequeño, no es tan grande, donde por lo general se siembra en las regiones de Piura, también en Cusco y también en la selva central, pero en menor cantidad por el bajo rendimiento. O sea, sembrar un grano criollo, si bien es cierto, es la excelencia en calidad, pero no tiene tanto volumen, no hay tanto rendimiento, por lo que muchas veces al agricultor, si le pagas el mismo precio que un cacao forastero, ¿qué sembrarías tú? Un cacao forastero. ¿Para qué voy a sembrar un criollo si encima es muy perecible, si encima está muy expuesto a las plagas, que encima, que por lo general no produce mucho, no tiene mucho volumen de producción. Entonces, bueno, ¿qué me da? Sembra forastero. Entonces, la calidad del criollo se ha ido perdiendo. Sí que la hay, pero hay en menos cantidad. Hay en menos cantidad. ¿Saben ustedes cuál es la producción, cuánto es la producción mundial de cacao en el mundo? El 75% de la producción mundial de cacao, ¿saben quién lo produce? África. Siendo su mayor cantidad de producción mundial en costa de marfil. El 75%, imagínense, de cacao que se exporta al mundo es de África. ¿Y qué tipo de cacao? El forastero. El forastero. El 14% de la producción mundial está en el continente asiático. Y solo el 11% está en América Central dividido con América del Sur. Hablo de Centroamérica, hablo de Ecuador, que produce más que Perú, hablo de Venezuela, hablo de Colombia, hablo de Perú también, hablo de Brasil. Entonces, solo el 11% lo produce América del Sur, América Central. Vamos a ponerle que Perú solo produce el 1% de la producción mundial de cacao. El 1%. Nada más. Y ese 1% obviamente está dividido en el criollo, que en Piura hay mucho, en forastero y en trinitario. Y obviamente en muchos híbridos, que han sido mezclas, mutaciones, para tener un cacao mucho más grande y de más volumen, y resistentes a las plagas, etcétera, etcétera. Entonces, el criollo, ya lo ubicamos en primer lugar, es mínima la producción mundial de criollo, es mínima, mínima al cacao forastero. ¿Y cuál es el cacao forastero? Bueno, el cacao forastero le llama también el noble cacao, cacao noble, porque es un cacao que soporta muchas plagas, muchas enfermedades, es muy recio, es un cacao que por lo general es a todo terreno, en la producción o el volumen es muy amplio, produce mucho, de dos a tres veces al año. Entonces, el agricultor siembra cacao forastero. Y el sabor, pues un sabor más ácido, un poco frutado, también tiene notas a cítricos, es más plano por un lado, etcétera, pero es un cacao resistente. ¿El cacao trinitario? Por lo general, las producciones de cacao trinitario, será el suelo donde se ha sembrado cacao criollo y forastero, que es un tipo de cacao que llegó de las islas de Trinidad y Tobago, que es un cacao también muy aromático, muy sabroso, también tiene un poco margen de producción, pero es un cacao que mucha gente siembra, pero la mayoría está sembrando forastero. Entonces, y así, hay variedades como los híbridos, que son mezclas con otro tipo de cacaos, y lo interesante de esto es que una parcela, o una siembra, o una chacra, o una finca de cacao, de un agricultor, a diferencia de otro que esté como a unos metros, puede tener un sabor distinto, al agricultor que siembra una o dos hectáreas. Eso es lo increíble del cacao, porque no todos los cacaos, por mal que sean de la misma zona, de la misma región, de la misma localidad, tienen el mismo sabor. Cada uno, dependiendo el proceso del sembrado también, van a tener resultados distintos, así como el proceso de fermentación, que luego hablaremos. Por lo tanto, el cacao que sembró a Baristo, en una hectárea y media, será distinto al cacao que sembró Juanito, en otra hectárea. Tienen unos precursores de sabor distintos, unos aromas, unas notas a frutas, a mandarina, a frutos rojos, a frutos secos, eso mucho depende del tipo de suelo. Entonces, ya que hablamos más o menos de las tres variedades que existen, y ya les dije cuál es la más comercial, por decirlo así, que es el forastero, hablemos ahora, de todo lo que atraviesa, el cacao, para convertirse en chocolate. Aquí en ese puesto, vamos a ordenar esto, que me lo han puesto al revés. Aquí en ese puesto, ¿cómo son los procesos que atraviesan el chocolate? Fabricación del chocolate. Mueve la pregunta, por favor. Bueno, no hay preguntas. Bueno, pero ya le dejamos la parte del agricultor, hablaría mucho de la mazorca, de cuando uno se da cuenta, si está maduro, si está verde, como el agricultor ya, él lo sabe. Pues yo recuerdo mucho que papá decía, por si acaso decía, una mazorca te puede engañar, puede ser que la cáscara sea verde, porque hay que caer de color verde, pero adentro ya está maduro. ¿Y cómo se daba cuenta él? Él, una vez que lo cosechaba, cogía la mazorca y lo lo hacía sonar en la oreja, y obviamente se desprendía la parte interna del musílago, y esa era una señal que ya la mazorca estaba madura, lista para cosecharse. Y el agricultor tiene tanta enseñanza que darnos, la verdad que cuando yo iba disfrutaba mucho, porque aprendía bastante de todo lo que en el campo se aprende, porque es una barbaridad. A ver, entonces, acá tenemos, dice la hoja que le hemos dado, para elaboración del Bintubar, fabricación del chocolate, el paso número uno, dice, limpieza y eliminación de piedras, control de calidad, desbacterización, tostado, descascarillado, molido, pasta pura, mezclado y amasado, refinado, conchado, atemperado, y moldeado. Pero, nos hemos saltado la fermentación. Y la fermentación, para mí, es la etapa más importante por la cual atraviesa un cacao. Yo no puedo concebir un buen chocolate sin fermentación. Sin fermentación. ¿Cómo saber el tipo de chocolate? Ahora, ahora daremos respuesta a lo que tienen ahí, para hablar un poco del tipo de cacao, tanto el CCN 51, que son tipos de cacao, propios de los forasteres y también de los híbridos, y así como el CCN 51, hay un montón de CCN y cincuenta y tantos y tantos híbridos que hay y tantas mutaciones de cacao y tantas clonaciones de cacao que al final han ido mutándose y avanzando en los cultivos de cacao y que pues algunos nos han dado buenas ventajas porque finalmente hay CCN 51 que son, que la producción es cinco veces más que un criollo, por ejemplo, y en la selva y sobre todo en Tincomaría y en el Brat hay muchos CCN 51. Si hablamos de CCN 51, a mí particularmente no me gusta, a mí, seguro que a muchos les gustará, a mí y a muchos chocolateros no, para mí es como que un cacao que ya se ha injertado, un cacao que ya se ha mezclado, si a mí me habla de un buen cacao, a mí me habla de un chuncho, de un chuncho criollo, para mí es espectacular, es un cacao que tiene unos aromas espectaculares, la producción será poca, pero tiene un sabor único que con ese cacao chuncho yo te puedo sacar una tableta de chocolate para que compita con unas notas muy bien definidas a frutos secos, a cítricos, a maderadas, entonces hablaría horas y les hablaría del chuncho y de los tipos de cacao, pero no va a faltar tiempo. Ah, el CCN por lo general del forastero, del forastero, esa es una mezcla del forastero mutada y acuérdate que el forastero es un cacao de mucho aguante, es un cacao muy doble que lo soporta todo, lo soporta todo, como también es un poco difícil que en un suelo de piura tú puedas traerte un árbol, una planta del brael y crezca, por el trópico es totalmente raro, rarísimo que una planta de piura crezca en el prae como una del prae crezca en piura, es muy raro, pero sí que las hay, pero son muy raros, y ahí comienzan ya las clonaciones, los injertos, hoy no quiero entrar ahí, porque si no me voy a pasar la tarde hablando de eso y la verdad que prefiero dejárselo de eso al agricultor que lo conoce mucho mejor que yo y aparte el tiempo no me va a dar. Ahora hablemos de la fermentación que sí que deben saberla porque si yo tengo yo tengo un cacao que no es fermentado pues tengo cualquier cosa, tengo un cacao plato, pero ¿qué es la fermentación? ¿por qué yo debo fermentar fermentar el cacao? ¿o cómo debe ser la fermentación? Primero debemos saber, primero lo que debemos saber en la fermentación es que los microorganismos que crecen ahí en la fruta, estos microorganismos que crecen en la fruta transforman el azúcar que tiene la mazorca en alcoholes porque esto se fermenta. Al transformarlo en azúcar el azúcar se fermenta y comienza obviamente a oxidarse y eso da un espacio a la fermentación. Ese tipo de fermentación acética que forma el momento de la fermentación mediante calor es muy importante para desarrollar todos los precursores de los aromas porque durante esa fermentación nosotros vamos a tener bastante ácido acético y eso a su vez nos va a dar todo el romance todo el conglomerado de aromas que puede desarrollar una planta. ¿cómo se fermenta? ¿o cuántos días fermenta? eso depende por lo general un grado criollo se puede fermentar de dos a tres a cuatro días un grado forastero de entre uno y siete hasta ocho días y cuando ellos fermentan siempre se hace en unas cajas de madera donde se recoge el cacao fresco en baba ese cacao fresco este que está aquí puede echarlo aquí por favor este de aquí para que vean este es un cacao para mí ¿ves? este es el cacao esto que está aquí es el musílago y esta parte blanca que parece un pacay es la que envuelve la haba del cacao ¿cierto? y este es azúcar y este azúcar con los microorganismos que hay en la fruta estos microorganismos transforman este azúcar en levadura esto y al final cuando comienza a fermentarse ¿qué produce ácidos? ácidos acéticos ácidos lácticos también estos ácidos son los precursores de sabor indispensables para el buen aroma de un chocolate acá ustedes pueden ver el cacao en baba mira como acá se está recogiendo esto es en África como recogen en unas canastitas acá en Perú lo recogemos en unos baldes aquí ve y ustedes ven que acá tienen hojas de bijao o en la selva o hojas de plátano ¿por qué? porque el plátano que contiene levaduras al contener levaduras van a comenzar a activar la fermentación y acá ustedes tienen acá está el moreno y acá tienen las cajas de madera ¿se ven todas esas cajas de madera? ahí están esas cajas de madera es donde se elabora la fermentación y diariamente se le va aplicando oxígeno mediante movimiento hay que meter una pala o la mano y mover y mover cada día acá están las hojas de plátano con las que se tapan porque aportan levadura ponche arriba ahí está ¿vieron? entonces ¿por qué se debe mover? porque simplemente si nosotros no movemos acordémonos que es una planta que es una fruta que está fresca y si eso con el calor no hay oxígeno va a comenzar a germinar y nosotros no queremos que germine nosotros acá fermentamos para obtener todos los precursores de sabor acá hay un cacao que todavía tiene 80% de humedad acá todavía la humedad no la voy a perder la humedad la voy a perder una parte en el secado la otra en el tostado y la otra en el refinado pregunta si con el cacao chuncho yo haría de todo el cacao chuncho si el tema está conseguir un buen proveedor y ver los precios del cacao chuncho porque el cacao chuncho si que es un cacao que ahorita en el mercado está súper muy bien cotizado en el mercado pero el agricultor jodido porque nadie le paga lo que debe costar yo recomendaría comprar el directo al agricultor o en las comunidades cacaoqueras ¿cómo reconocer distinguir un cacao de calidad que características hay que revisar si yo tuviera el grano ahorita les enseñaría primero hay que catar hay que morder hay que oler hay que probar el cacao cuando come es como el vino entonces hablar de mi chocolate es hablar de mi vino es pasar días la semana me quedaría chico por lo tanto revisar las características importantes es que uno de los principales es el aroma un buen aroma el sabor en boca que no me debe dejar un amargo tan astringente en boca que también es muy importante también la textura que presenta a la hora de a la hora de quebrarlo el color interno que tengo un buen tostado son varias características para poder saber cómo reconocerlo ya que les dije por qué es importante la fermentación y qué produce qué tipo de ácido produce este cacao ya entendemos ahora por qué se tiene que fermentar y por tantos días y eso es muy importante acá dice los principales los principios aromáticos formados durante la fermentación son la antesala del verdadero aroma del cacao que se desplegará posteriormente al tostar los gramos son la antesala importante luego dice acá se convierte en el cuerpo la acción de los microorganismos de adrobios y bajo un fuerte aumento de calor incluso hasta 50 grados la oxidación posterior del alcohol da lugar al ácido acético para lo cual se requiere oxígeno el movimiento que se suministra mezclando y removiendo la semilla lo normal es dejar que las semillas fermenten en hojas de plátano a plena luz del sol las semillas empiezan a transpirar y la humedad resultante se precipita de nuevo en una forma de condensación resumido les estaba hablando para no ir tan allá pero si que esa parte es sumamente importante luego que nosotros fermentamos mira toda la chamba de la agricultura ahora viene la otra etapa que es la etapa del secado la etapa del secado para mi es una etapa muy pero muy importante porque en esta etapa nosotros vamos a liberar la mayor cantidad de agua ya la mayor cantidad de agua y por lo menos le vamos a bajar y lo vamos a dejar el cacao a un 5 hasta 6% de humedad entonces el secado como lo hace miren aquí esta fotografía vale acá hay como unos tabancos mira unos tabancos y acá arriba no es que esté al interferio acá arriba hay como unos tornos unas mallas con hueco para que el calor no le llegue de manera agresiva y acá el tostado se ve que están removiendo siempre hay que remover para que el tostado sea parejo todo esto ya lo hacen los agricultores o en algunos lugares en las comunidades cacauteras el secado es importante porque acá va a perder casi toda la humedad si yo voy a meter un cacao con humedad que voy a tener voy a tener una mantequilla no voy a tener un chocolate entonces ya del 100% del 80% en el secado por lo menos le voy a bajar hasta el 6% de humedad hasta el 5% entonces ya ya no es un fruto fresco ahora pasa a ser un fruto seco miren todo lo que ha pasado ahí el agricultor tiene que cada día recoger el cacao por las lluvias se acuerdan que en las selvas llueve mucho imaginen que lo esté secando y caiga un aguacero que tiene que hacer guardarlo y después pasa la lluvia otra vez sacarlo y en la selva que es impredecible que llueve cuando a cada rato y todo ese trabajo no está valorado no está compensado entonces ese secado es importante dice para que los granos del cacao puedan manipularse y almacenarse con vistas a su posterior elaboración debe reducirse su contenido de agua del 50% a un 6 o 7% por regla general esta es la última fase del trabajo que se efectúa en las plantaciones entonces si un agricultor quiere sacarle un poco más de precio a su grano fresco que tiene que hacer fermentarlo y luego lo tiene que secar y después de secar ya uno ya él puede vender o sacarlo un mejor precio entonces aquí en el rendimiento aproximado les he puesto por 10 mazorcas tengo un kilo de habas frescas un kilo de habas y 400 de habas secas que quiere decir ¿cuánto perdió? 60 600 gramos perdió 400 de habas secas por lo tanto es lógico que la haba seca debe costar mucho mucho más que un fruto fresco de esos 400 400 gramos tenemos 330 gramos de grue el grue es el mit este acabo ¿por qué es el mit? porque acá que se le ha quitado se le ha quitado la cáscara ahora entramos el tostado descascarillado para entender cómo funciona el grue póngale o nips ¿ya? con buenos comentarios en la convención está el chuncho un curso de cata profesor me gustaría mucho pero en el curso de cata me gustaría invitar a un profesional que sabe mucho de cata que es este ¿cómo se llama muñeco de torta? yo digo muñeco de torta ¿cómo se llama? no me acuerdo ahora le digo ¿con quién? que yo le invitaría a mi cuando hagamos ya un curso de pura cata él les hablaría de los granos porque él conoce de granos él es ingeniero este ¿qué ingeniero es Nancy? yo le digo que sigue ahora le digo ¿qué especialidad tiene? y él está muy metido en las plantaciones de cacao mucho 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 él convive en la Amazonía incluso tiene plantaciones en la Amazonía etcétera y aprendería mucho una consulta una consulta el cacao lo vende con el proceso de fermentación y tostado claro no se asusten porque con lo que estoy hablando no van a pensar van a ir a la chacra van a ir a cosechar plantas de pijado de plantas no, no ya ustedes le comprarán así yo lo compro así ya tostado y en grúe en mix y ahora les cuento cómo lo hago es que yo he querido ir un poquito más atrás para ubicarnos y entender cómo funciona el chocolate me disculpan si me he ido muy atrás por favor pero es que yo creo que no es posible decir vamos a hacer chocolate y acá tengo el mix y digo y los precursores de sabor y cómo después yo analizo si es un buen cacao o no hay que tomar un curso de cata para este curso de cata de grano de nips de chocolate etc avanceme los comentarios ya les mandaré ya les mandaré los datos no los tengo en la cabeza los datos están en mi computadora y les mandaré porque justamente este año yo iba a organizar el máster de chocolate iba a ser en la convención del Jusco y habíamos contactado con dos cooperativas que nos iban nos iban a recibir a nosotros y a los españoles porque el Bintubar lo íbamos a hacer en la parcela con los agricultores iba a ser una cosa que iba a llevar yo las máquinas a la parcela en la convención y todo pero se dio lo del COVID y ahora el máster lo vamos a dictar en julio pero virtual pero el otro año no pierdo la esperanza de hacer el curso virtual de plantaciones de cacao ya les pasaré un dato por el grupo de WhatsApp que voy a crear tostado óptimo del grano de cacao 110 a 130 grados ahora lo explico todavía no voy por ahí el curso de carta con los amigos con sus amigos sí, sí está bien chef con su amigo de hecho que sí los que se interesan en el curso ustedes me en el curso me escriben y yo hablamos un curso de carta con mi amigo no se preocupen bueno, vamos ya hablamos de ¿de qué estamos hablando? del secado del secado, ¿verdad? el secado ya hablamos que tenemos que eliminar todo ese todo el el secado se hace obviamente en el sol de 4 a 8 a 9 días dependiendo dependiendo la humedad que tenga es importante saber eso y después de ello ya vamos a la siguiente etapa que va a ser el tostado pasamos a la etapa del tostado por acá tengo el avance que les había dado debe estar acá el tostado hay tanta información para mí el tostado es la fase más importante porque logra deshumedecer casi en su totalidad al cacao acuérdate que antes de tostar solo secado en el sol llega tiene un 6% de humedad yo necesito quitarle más humedad entonces es donde el agricultor ya en algunas cooperativas ya tienen tostadora hay muchas que tienen muchas muchas pero antes no había mucho ahora puedes tostarlo en un horno pero claro que hay hornos especiales como los hornos del café que es en lo que se tuesta el grano una vez seco para eliminarle casi toda la humedad y por lo general lo recibe uno el fabricante de chocolate lo recibe con el 0,5 o 1% de humedad así está esto tiene yo cuando compro el grube el NID me da una ficha técnica y el y en mi proveedor de la selva o del norte o del sur me dice Juan Carlos la ficha está de cuánto de humedad te llega yo sé cuánto de humedad tiene siento cuánto de humedad tiene y hay un análisis